Y ahora voy a tener el placer de cantarle un numerito que en estos momentos cae como un oasis en el desierto, titulado, ¿Cómo no creer en Dios del señor Pedro Favini? Sammy estuvo también pastoreando, Sammy pastorea. ¿Cuál es el nombre de los pastores? Con Dios todo y sin Dios nada, así que, eso es lo que hay. ¿El padre cuál es aquel? Las poca vergüenza las hacemos por acá. Guillermo José Torres. Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontrabas en el pájaro y la flor. En la lluvia, en la tierra y en el silencio, y es por eso que se entonces tú. Y por eso, mira, yo te doy la gracia, porque puedo darme cuenta de tu amor. Bebé, 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 bebé. Y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante? En la risa cabrosa de una niña y en la jena tranura de una madre. ¿Cómo no creer en Dios si están en las niñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Con la fe, por la esperanza y el amor, pero que ¿cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un hombre 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 que hay un hombre? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un hombre 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 Rondal Como no creer en Dios Como no creer en mi papá ¡Adiós! ¡A la casa! ¡Sabor! Es aquí una de las maravillas Que ha hecho Dios ¡Alex de Cali! ¡Díselo, Alex! Este no es Charlie Palmieri que en paz descanse Pero es Alex de Cali Que no es lo mismo ni se escribe igual ¡Aplausos para él! ¡Dime lo rico, Alex! ¡El señor te bendiga, Alex! ¡Así se toca! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! Si me trajo aquí a Cali, por eso yo creo en Dios. ¿Y en mi changó? ¿Cómo no creen en Dios? Changó como Guatalá. Oye, mira, ese es mi papá Dios, papá Dios. ¿Cómo no creen en Dios? Y el pastor. Oye, mira, que Dios nos bendiga a todos. ¿Cómo no creen en Dios? Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no. Cómo no creen en ti, papá Dios. Cómo no creen en Dios. Si me ha dado la mujer que tanto quiero yo, la que me pinte el pelo. Y los nietos me dicen abuelo, tinte. Pero yo no me pinte el pelo, que es la doña. No me pinte el pelo, que es la doña. ¡Don Cinte! Gracias. 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 Gracias.